La vida y obra del bate universal César Vallejo Mendoza será llevada a la pantalla grande, en el film El Poeta. El guión fue elaborado por el escritor peruano Miguel Pachas, en el que se destaca algunos pasajes de su niñez, juventud y producción bibliográfica y el talento que ubicaron al poeta liberteño, entre los más importantes a nivel mundial. César Vallejo no tiene ninguna película. Nosotros sabemos que César Vallejo camina hacia la inmortalidad y además para ocupar el sitio más importante de la poesía universal. Y por eso me dediqué a escribir un guión para tratar de hacer conocer cuánto sufrió César Vallejo por ser un poeta original. El rodaje de la película será realizada en la ciudad de Trujillo y la tierra natal de Vallejo, en Santiago de Chuco. El primer actor nacional, Reinaldo Arenas, interpretará al autor de Los Heraldos Negros y Trilce. Es importante hacer una película sobre César Vallejo Mendoza. Pero hacer cine sobre cultura en este país realmente es difícil. Estoy seguro que si haríamos la vida de la gente de Melcochita o Gile Fideroba, todo el mundo aposta en ello. Pero cuando tocamos las puertas para pedir ayuda para hacer este apellido sobre César Vallejo, nadie me dio. Durante el inicio de la grabación del film, Arenas lamentó la falta de apoyo a la producción cinematográfica de carácter cultural. Advirtió que este tipo de proyectos busca fortalecer la identidad de los peruanos. Vivimos en una sociedad totalmente alienada en este país. Todavía seguimos siendo colores a control remoto de grandes potencias que hacen lo que nos da la gana a nuestra comunidad. A diario nos deviendan de cosas extranjeras y nos hacen perder nuestra identidad. Pero vamos a cualquier colegio o cualquier universidad y preguntamos quién es César Vallejo y nadie lo sabe. El poeta es financiado por la empresa Vistoni. Junto a Arenas participan reconocidos actores nacionales y jóvenes promesas del cine peruano.